La plataforma Aragón Exterior ha presentado el plan de moda y hábitat Made in Aragón. Su objetivo es mejorar la presencia internacional y la viabilidad a medio y largo plazo de las empresas de los sectores textil, calzado y muebles. Además, el plan también pretende buscar sinergias entre todas ellas y potenciar su transformación digital. Acompañarlas en ese desarrollo que ya es un imperativo de la transformación digital. Aprovechar las nuevas tecnologías y desde luego toda la presencia digital en estas oportunidades que suponen ya está desde luego implantado el canal contract para el sector hábitat y también al mismo tiempo potenciar la presencia en plataformas de comercio electrónico para lo que corresponde al sector moda. El plan ha sido presentado a algunas de las empresas interesadas a las que beneficiará de cara a su expansión internacional. Todo ello para fomentar el desarrollo de estos sectores que han padecido especialmente la crisis y es que el 35% de las empresas aragonesas relacionadas con ellos tuvieron que cerrar. Esta diversificación de mercados, este conocimiento por parte de Aragón Exterior de diversos mercados de cara a los distintos sectores y de cara también a todas y cada una de las empresas que vayan a implicarse en este plan, no solamente va a permitir este aumento de cuota de mercado en sí misma, sino también el posicionar ese Made in Aragón en su conjunto. Las acciones del nuevo plan se estructurarán en dos vías de actuación, la apertura de nuevos canales de venta y una serie de acciones colectivas de promoción.